Guadalajara, Jalisco OM Infomex, son 189 cuerpos no identificados que han sido inhumados en el Panteón Guadalajara de los 444 que se encontraban en cámaras frigoríficas, y los refrigeradores del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Procuradora Social, Consuelo González Jiménez, informó que además 39 cuerpos han sido ya debidamente identificados y entregados a sus respectivos familiares. Justicia derivado de esta contingencia y con la coordinación de todas las instancias involucradas, hemos apostado más por la identificación que por la inhumación, es decir, que no solamente es inhumar sino primero es tratar de buscar a los familiares para poderlos entregar, además con este objetivo se le ha dado certeza a 39 familias que han ido a recoger a sus familiares que se encontraban en la búsqueda de sus seres queridos. La Procuradora Social detalló que de los 444 cuerpos no identificados de esta contingencia, solo 162 de ellos están relacionados con muerte violenta, feminicidios 4, homicidios 119, muertes violentas 39. El resto fueron decesos por accidente 19, atropellamiento 29, caída 7, choque 9, electrocutado 1, enfermedad 81, muerte natural 16, sin necropsia 47, no determinado 62, quemaduras 2, suicidio 7 y otros 2. Local policiaca policiaca policiaca.